La Comisión Educativa Emblemática de Luis Fabio Llamar Jurado ¿Cuál es la situación ya varios días de haberse instalado una comisión investigadora? Sí, mire, yo he sido reasignado este año a Luis Fabio Llamar a partir de marzo, del 1 de marzo de este año En realidad me he encontrado con una serie de problemas Los maestros han mencionado que tienen sendas de nuchas en contra de la directora Quienes acusan a la directora, Ana Talavera, de que no ha cumplido con el informe económico Con el informe, el balance de gestión de todos los años que ella viene ocupando el cargo de directora en Luis Fabio Llamar Y eso es irregular, ahí hay una irresponsabilidad administrativa y funcional Que la UGEL, la UGEL debería asumir esa responsabilidad, no la directora La directora de Llamar no es la culpable, los culpables acá son los de la UGEL Ya que habiendo una denuncia, no han resuelto hasta la fecha, ellos son los responsables Por lo tanto, nosotros responsabilizamos a la UGEL 09 de no haber asumido Estas denuncias de los maestros del Llamar que han hecho en su momento La no instalación del comité de padres de familia en el Llamar No es justo que el primer colegio de la región no cuente con la asociación de padres de familia No tienen un comité de APAFA en el Luis Fabio Llamar No cuentan con los miembros del CONEI Eso es totalmente inadmisible, una irresponsabilidad total, funcional y administrativa Que la UGEL ha dejado pasar por alto Si la directora ha hecho los informes, entonces ¿por qué los maestros se están quejando? Eso, en realidad, deja mucho que desear Nosotros responsabilizamos a la UGEL 09 de no haber asumido la responsabilidad ¿Desde cuándo se hacen las denuncias los profesores? Mira, las denuncias son desde el 2014, 2015, ya tiene años Yo recién, como les digo, me he resignado al Chamar y he recibido sendas quejas De que la directora no cumple con hacer los informes, los balances, no hay reuniones de APAFA El colegio ha sufrido robos y tampoco se ha informado al local de los robos Mire, en el mes de marzo, por lo que tengo entendido, se han robado ahí, creo que 10 laptops De la sala de cómputo Los cuales han sido informados después de una semana, han sido denunciados después de una semana Eso es inaudito, no se puede esperar una semana ¿Dónde están los responsables que están a cargo en la institución educativa? El guardián, el guardián del colegio, el responsable del aula de innovación pedagógica Se supone que ellos tenían que haber alertado en su momento para que la directora pueda hacer la denuncia respectiva